¿Qué tal amigos? Me da muchísimo gusto saludarlos de nueva cuenta en este que es su programa Tierra Fértil. Hoy tenemos un programa muy bonito, muy padre. Estamos en el campo, estamos con ganado nuevamente. ¿Qué nos hicieron favor de invitar por aquí esta familia Zamora? Mi querido Chava, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, bien, gracias. Aquí con el gusto de tenerlos otra vez aquí en el Rancho de la Comunidad. Gracias. ¿Este rancho dónde se encuentra ubicado? Aquí estamos en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en el poblado de Cuescomatitlán. Oye, ¿y cuál es la raza que están manejando? Que ya la conocen muchos, pero quiero que se las vuelvas a mencionar. Bueno, igual las mismas dos razas que comentamos en el programa anterior. Tenemos ahorita ganado limusín y ganado braman rojo. El limusín, pues como sabemos, ya tenemos ya 27 años con el limusín. Y con el braman rojo tenemos seis, a comparación de la vez pasada que nos visitaron. Ahora tenemos un poquito más, bueno, se va a ver un poquito más de braman rojo y vamos a poder también platicar un poquito más de esa raza. Oye, y aparte también me llama la atención que estamos en otra parte, en otra zona, en otros potreros. Sí, bueno, pues tenemos el rancho seccionado en dos partes, en la parte de las praderas y los potreros aquí. Que bueno, una parte de aquí, de este rancho que estamos hablando, una parte es de Rodex y esta parte donde estamos ahorita, es la parte donde sembramos el maíz y donde posteriormente a la cosecha es donde soltamos a las vacas a que aprovechen un poco del esquilmo, del rastrojo del maíz que queda aquí. Y la otra parte del rancho la tenemos donde grabamos la vez pasada, donde es donde tenemos las donadoras y nuestro ganado de venta y también nuestro ganado de pista. Aquí tenemos nuestras vacas que están meramente en producción, es decir, que están en un proceso de cría, ya sea que estén gestantes, ya sea que estén recién paridas. Cada una tiene una condición diferente, hay unas, por ejemplo, que acaban de parir hace, no sé, la semana pasada, antiernos parieron dos vacas, hay otras que acaban de diagnosticar la preñez igual hace poquitos días, así como también hay unas que tienen, no sé, seis meses de preñez y unas que están por parir ya en esta semana que viene. Es decir que tenemos aquí todas las vacas que están en producción, no porque estén juntas quiere decir que tengan a lo mejor la misma condición de recién paridas o que todas tengan más o menos el mismo tiempo de gestación. Aquí tenemos prácticamente todas nuestras vacas en producción. ¿De cuántas cabezas estamos hablando? Aquí en este potrero tenemos alrededor de 60 vacas. Oye, me llama la atención que, bueno, aunque lo estás mencionando que son muy diversas, unas ya parieron, otras están por, pero las vemos muy en buenas carnes, ¿no? Porque generalmente cuando paren, pues se bajan mucho. Como vemos aquí en este potrero, pues tenemos abundante rastrojo, eso por una parte es por el buen manejo que se le dio al maíz anteriormente a la cosecha, quedó muy buena, bueno, tenía muy buena cantidad de hoja, y además de lo que consumen aquí, de lo que ustedes ven que están consumiendo aquí, también nosotros en las tardes les ayudamos con algo de ensilado de maíz, y pues obviamente aquí mismo en el potrero tienen sus minerales a libre acceso, tanto aquí como en el corral en donde las encerramos ya en la tarde. Me imagino, bueno, por lo que nos estás comentando y todo esto, que también los partos son naturales, no son asistidos, ¿no? Sí, bueno, definitivamente no se puede decir que todos los partos son naturales, aquí de repente sí hay una o dos vacas que tenemos que asistir, usualmente son las vacas a lo mejor que son de primer parto, o también vacas a lo mejor que ya son un poco viejitas y hay que ayudarles un poquito. Pero las ayudan aquí, en terreno, no te las tienes que llevar a otro lado. No, aquí las vacas están acostumbradas al manejo, si sale una emergencia, bueno, afortunadamente las vacas tienen una gran docilidad aquí en el rancho y aquí te les puedes acercar y puedes amarrarla de aquí, de cualquier poste, de cualquier árbol y sacarle el becerro a veces sin ningún problema. Claro, porque esa es también otra de las cosas que me llaman la atención, que están súper sanas. Sí, pues bueno, aquí en el trabajo de diario es sacarlas y meterlas todos los días. En el momento en que tú las estás viendo todos los días, sabes a cada una que le duele, que le hace falta. Y bueno, tenemos aquí los médicos al pendiente, el médico Carlos Fregoso, el médico Víctor y el médico Vizcarra, que son los que nos ayudan de repente aquí a venir a asistirnos con algún tipo de situación, ya sea nutricional o sea clínica o sea de inseminación. Y bueno, aunado a eso, nosotros tomamos todas las recomendaciones que ellos nos hacen en cuestiones de manejos de vacunación, desparasitación y también con productos garrapaticidas y para cualquier tipo de mosca también. Nosotros hacemos ese manejo cada seis meses, el de la mosca y el de la garrapata es un poquito más cortito. Pues se ven bien, pues y además aunado a sus minerales, que deben de ser indispensables. Indispensables. Aquí lo que no alcanzo a ver así a simple vista, por ejemplo, es el agua. Nosotros tenemos aquí reservorios naturales, es decir que nosotros, bueno, no naturales porque los hacemos nosotros, pero se mantienen prácticamente con el agua de la lluvia. Obviamente en su corral tienen su pila de agua y ahorita, por ejemplo, que están en el rastrojo, así como las estamos viendo ahorita, tenemos un bebedero que se está llenando todo el día, o sea, es autorrellenable. Las vacas ya saben dónde están, está aproximadamente donde se ven aquellas casas y pues bueno, las vacas van y se acercan y tienen agua libre acceso también. Entonces, ¿en dónde es donde duermen? Duermen en el corral, salen a las siete de la mañana a pastorear, como se dice, y se encierran aproximadamente a las cinco de la tarde. Ellas ya saben su horario, van, se acercan por su silo y duermen ahí y al día siguiente salen otra vez con muchas ganas de venir a comer aquí, alimentarse. Las dos razas que por ahí hay, unos cuantos, ¿conviven bien entre ellas? Sí, claro, conviven súper bien. Digo, o sea, no afecta el desarrollo de una raza con la otra, porque pues definitivamente a pesar de que sean dos razas, son de una misma especie. Entonces, aquí a todo lo contrario, las limusinos ayudan un poquito con el temperamento de las cebús. Igual, espero que más adelante podamos mostrarles el manejo que les damos al ganado en los corrales, cómo es el proceso de amansarlos. Hablando de la cebú, que puedes llegar y acercárteles sin ningún problema, puedes hacerles el manejo, no se te van para ningún lado, no te friegan alambres, no te hacen ningún desorden aquí en el rancho. ¿En qué momento viene siendo el destete? Hacemos el destete a veces desde los seis o siete meses, pero usualmente nosotros lo hacemos a los ocho meses y a partir de aquí los becerros van a los corrales que son a los de pista y a los de venta y eso es por los machos y las hembras, pues ya dependiendo, puede que se queden aquí o puede que también nos las llevemos para allá. ¿Estas generalmente siempre te dan un producto en el parto? Usualmente, digo, por ejemplo, hay una vaca que es la 292, que esa vaca ha tenido tres partos y de los tres partos, dos han sido gemelares, han sido cuates, exactamente. Pero es muy raro, la verdad, que una vaca nos para cuates ya últimamente. Normalmente es una cría y sobre todo también porque ya estamos usando la transferencia de embriones, pues normalmente nada más es un producto. Oye, y en ese caso de esa vaca que te dio en cuatados, ¿los dos se dieron? Sí, los dos. Bueno, aquí cuando es macho y macho y hembra y hembra, y yo creo que a lo mejor, bueno, debe de ser en la mayoría de los ranchos, es que normalmente dejamos que los dos se desarrollen bien con su manejo normal y cuando es hembra y macho, la hembra la destetamos un poquito antes y la metemos a la engorda porque, bueno, es bien sabido que cuando nacen gemelares macho y hembra, la mayoría de las veces, pues la hembra no funciona. No funciona, no se alcanza a desarrollar. No, no, o sea, no es fértil, no es fértil, exactamente. Bueno, pues ahí están los trucos y los secretos. Pues yo he trabajado aquí desde, prácticamente desde los 15 años, que no me le he despegado aquí al rancho. Estudié ingeniero empresarial agropecuario, soy ingeniero. Digo, además de los estudios y la preparación que tuvimos, definitivamente no hay como la vida y la experiencia de las demás personas que tienen más años que nosotros para poder tener como una referencia o en el momento que surja algo, saber para dónde moverte, qué hacer, a quién preguntarle y sobre todo, pues cómo solucionar las cosas. Y quiero, Salvador, si te parece, vamos a este corte comercial para, regresando, conocer un poquito más de estas tierras, de este nuevo espacio que nos estás haciendo un favor de presentar aquí con todos nosotros. Contar con máquinas y soluciones de calidad y tecnología en la agricultura es esencial. Y Yacto tiene más de 70 años de trabajo junto al productor agrícola. Estamos siempre a su lado, ofreciendo soluciones que atiendan cada una de sus necesidades. Adquiera su Yacto en uno de nuestros representantes en México. Yacto. Nuevos tiempos. Nuevas soluciones. Servicio, atención y precio. Solo en Agrícola Tazam. Con los mejores precios para el campo y la ciudad. En Agrícola Tazam. Contamos con extenso surtido en fertilizantes, insecticidas, herbicidas, semillas y equipos. Llama sin costo o ven. Gana más con Agrícola Tazam. Mi querido Chava, fíjate que vemos aquí a estos becerritos. Platícanos un poquito de ellos. Bueno, pues estos becerritos, ya como comentamos anteriormente, son de diferentes edades. Han parido, no son todos los becerritos que están aquí en el rancho, obviamente. Pero son los becerritos que estaban ahorita, ahorita se nos espantaron y salieron de comer de ahí. Pero, por ejemplo, son de diferentes edades. Las vacas parieron en un lapso, no sé, de septiembre para acá. Y bueno, aquí además de la leche que las vacas les ofrecen, nosotros también les damos una ayudadita aquí con el key feeding. Que es este pequeño corralito con comedero, que es exclusivamente para ellos. Ustedes lo ven chaparrito, lo ven con tubos y lo ven, ven las entradas un poco angostitas, precisamente para que nada más el alimento lo aprovechen los becerritos. Este alimento contiene grano, contiene proteína, contiene algo de rastrojo, contiene melaza, ya tiene sus minerales. Es una revoltura pues ya hecha, es una fórmula ya hecha. ¿Esta fórmula es tuya o ya es de forrajera? No, esta fórmula nos hace el favor de asesorarnos el médico Alejandro Vizcarra. Que es el asesor, el médico de cabecera, digamos. Así es. Oye, háblanos un poquito de los aretes, ya a qué edad les estás poniendo y qué significa cada uno de ellos. Bueno, ahí ustedes pueden ver el arete amarillo, que yo creo que es el que todo ganadero debe de conocer, es el arete sin higa. Y ellos nos traen un arete azul con un número consecutivo. Por ejemplo, las hembras nosotros las aretamos con números pares y los machos los aretamos con números nones. Y todos conforme van haciendo, va siendo un número consecutivo. Es decir que entre más grande sea el número, más chiquito es el becerro. Estos números consecutivos, por ejemplo, ahorita vamos aproximadamente en el 560, no me acuerdo, pero nosotros empezamos prácticamente desde el número 2. Empezamos con ese y ahorita vamos en el 560, 570 por ahí. Veo esta, no sé si es becerro o becerrita, esta que está aquí al frente que ya se tapó allá. Por ejemplo, es una que no tiene ningún arete. A los cuantos días, meses, semanas, pones el de sin higa y después el de usted. Nosotros hacemos manejos a lo mejor cada tres meses, cada que se nos junta un puño de becerritos, más o menos que sean contemporáneos. Nosotros los juntamos todos, los aretamos con sin higa y además de aretarlos con sin higa aprovechamos y los tatuamos. El tatuaje es un requisito que nos pide la Asociación Nacional de Limusín, nos la pide para identificarlos a la hora de las pistas o a la hora de una venta para que el tatuaje ya no sea cambiable, no sea movible, porque a lo mejor un arete se puede mover pero un tatuaje no. Entonces nosotros tatuamos cada tres meses más o menos cuando van a venir a inspeccionarnos de la Asociación de Limusín. Y además de inspeccionarnos, de inspeccionar que si sean los tatuajes y el arete que es y que es el animal, nos hacen unas pruebas de ADN, nos toman unas pruebas de ADN que se mandan a Francia, se evalúa, más bien si se evalúa que sean los, que sea el padre y la madre que nosotros reportamos, se regresan los resultados y es cuando ya te expiden el registro. El tatuaje, ¿cómo es? ¿Tenía yo entendido que era en la oreja o no? El tatuaje nos lo solicitan en la oreja derecha en los limusín, son cinco dígitos y cada dígito tú lo puedes ir cambiando y lo impregnas en la oreja, impregna los picos y luego también arriba tú le pones la tinta. Ya la tinta con un cepillito, bueno es la técnica que usamos nosotros, con un cepillito tratamos de que la tinta le llegue hasta el fondo para que quede ya bien tatuado en la oreja. ¿Difícil de borrar o lo que sea? Si lo quisieran cambiar o algo pues se notaría. Sí, pues sí, la única manera de cambiárselos es cambiarles de oreja y no se pueda. ¿Cuánto tiempo los dejas? ¿Hasta qué momento los sacas de aquí? Aquí, bueno, los becerros, te refieres aquí a esta parcela, ¿verdad? Nosotros vemos aquí, por ejemplo, en el suelo vemos, no sé, diferentes texturas de la planta, vemos cañas, vemos hojas un poquito más gruesas, vemos unas varillas un poquito más delgadas, que si te fijas es de lo que más abunda ahorita. ¿Qué quiere decir? Que las hojas de lo que cubría el maíz antes, lo que queda después de la cosecha, ya se lo están terminando y a lo mejor es la fibra o lo un poquito más aprovechable. Así como el maíz también que de repente queda tirado, que la máquina te va dejando, si te fijas también ya desapareció por completo. ¿Eso qué quiere decir? Que a lo mejor aquí ya les queda, a esta pradera, por ejemplo, le queda una vida útil a lo mejor de un mes y nosotros ya tenemos alrededor de dos meses usándola. Entonces, por ejemplo, le damos tres meses más o menos, aquí son como 20 hectáreas para las 60 vacas, las movemos a otras parcelas también de maíz, donde se puedan desarrollar otros tres o cuatro meses, de aquí a que se viene la época de la siembra, o sea, que junto con la época de la siembra viene el temporal, entonces las cambiamos ahora sí a las praderas donde tenemos el rodex. Bueno, y así rápidamente, ¿aquí qué le haces a esto? ¿Remueves tierra, siembras? Sí, por ejemplo, aquí ya las voy a sacar, no sé, en un mes a lo mejor, las voy a sacar en un mes y automáticamente, en cuanto salen las vacas, entra el tractor con el barbecho y con la rastra y hay que reintegrar toda la materia orgánica que se pueda para tener un poquito más de eficiencia en la germinación de la planta para el temporal, que más o menos aquí andamos sembrando como la segunda semana de junio. Bueno, pues también cuidas los suelos. Así es, efectivamente, para evitar un poco la erosión. Y sobre todo también, bueno, porque un ganadero debe de ser un buen agricultor, ¿no? Porque eso también representa en el bolsillo. Sí, pues todo va en conjunto. De hecho, pues si no tuviéramos agricultura, no tuviéramos ganadería definitivamente. Y hay que saberla, llevar, ser compatible y aprovecharla en los mejores tiempos y momentos para no estar comprando nada más puro alimento. Sí, aquí tratamos de la mayoría de, por lo menos todas las vacas que, todas las hembras que ya están produciendo, que ya están criando, o sea, ser nosotros más bien autosuficientes con alimento, con agua y pues con todo lo más que se pueda. Ya a lo mejor el grano, minerales y eso, pues a lo mejor sí son insumos que definitivamente tenemos que conseguir nosotros por otro lado. Claro. Bueno, pues así es como se maneja un ganado aquí en Praderas. Y cosa importante, interesante, el alimento en un lado, el agua en otro, para que el ganado pues siempre esté en constante movimiento, ejercitando y sobre todo bien para que. Sí, así es. Sobre todo los becerritos. Que tengan su alimento en un lado y su agua en otro lado, es para que estén caminando y estén ejercitando sus patas, que sus pezuñas se estén fortaleciendo y que estén sanos de las patas, para que en un futuro que ya sean o sementales, por ejemplo, que se van a los cerros, son animales que ya son fuertes y que están muy bien aplomados, que se van a poder desplazar por cualquier tipo de terreno. Y las vacas igual, pues para que coman, para que críen, para que queden cargadas, para todo lo que tienen que hacer las vacas, requieren unos buenos aplomos, por sanidad y por un bienestar que ellas te representan y que te lo expresan a la hora que te paren, a la hora que están gordas, a la hora que quedan cargadas luego, luego. Eso es algo esencial. Que los animales estén caminando desde becerritos para que tengan patas sanas para toda su vida. Perfecto. Bueno, si te parece, vamos a seguir conociendo algo más de aquí, de tu rancho. ¿Dónde estamos ahorita? Bueno, ahorita estamos exactamente donde tenemos los bebederos para las vacas. Aquí es donde vienen ellas cada que lo requieren. Aquí tienen su agua prácticamente a libre acceso. Obviamente ahorita ya empieza el calorcito, las vacas ya empiezan a acercarse aquí al agua. ¿Esta agua, pues obviamente, la tienen disponible las 24 horas? Sí, por ejemplo, aquí las tienen disponible el tiempo que están aquí en la pradera. Y cuando están encerradas en su corral, el agua también igual es a libre acceso. Todo el tiempo tienen agua, todo el tiempo deben de tener agua. ¿Aquí mismo es donde los becerros también toman agua? Los becerros también toman agua de aquí, exactamente. ¿Hay meses determinados en donde son los partos? No hay un tiempo determinado, porque tenemos becerros, están pariendo las vacas para nosotros todo el año. Pero sí hay meses en los que sí hay más partos. Por ejemplo, es aproximadamente desde diciembre hasta marzo. ¿Por qué de diciembre a marzo es cuando hay más? Porque nosotros sabemos que dura 285, 295 días la gestación. Y si nos vamos 285, 295 días antes, desde diciembre hasta marzo, vemos que es más o menos también de marzo a junio, cuando inseminamos la mayoría de las vacas, porque es cuando salen los calores naturales. Pues así es como este rancho está manejando toda esta genética, que camina de buena manera, a buen ritmo, porque sobre todo ahorita que decíamos del año pasado que estuvimos acá a este año, ha crecido. ¿En qué porcentaje ha crecido Tuato? Bueno, del año pasado a este hemos crecido aproximadamente el 25%. Digo, pudo haber un poco más de crecimiento, pero gracias a Dios hubo buena comercialización del año pasado en cuestión de machos y de hembras. Bueno, perfecto, si te parece mi querido Chava, vamos a este corte comercial y regresamos rapidito, rapidito, para seguir conociendo un poquito más de estas praderas, de este mundo de la ganadería. Servicio, atención y precio, solo en Agrícola Tazam, con los mejores precios para el campo y la ciudad. En Agrícola Tazam, contamos con extenso surtido en fertilizantes, insecticidas, herbicidas, semillas y equipos. Llama sin costo o ven. Gana más con Agrícola Tazam. Juntos imaginamos cada vez más. Nos atrevemos a innovar. Nos atrevemos a inspirar. Somos equipo. Somos Stihl. Stihl. Equipos que inspiran. Agroscience presenta. Agroscience cosecha mayores ganancias. ¿Qué tal amigos? Con el gusto de saludarlos y comentarles que estamos en un cultivo de chile en el estado de Hidalgo. ¿Y estamos con el productor de nombre? Juan Pedro Munguía. Nos ubicamos ahorita en la comunidad de Tepachola, San Cristóbal, municipio de Estitlán, Hidalgo. Gracias Juan por recibirnos, abrirnos las puertas aquí de este cultivo. Platícanos qué variedad es la que cultiva. Nos encontramos en un cultivo de chile mixteco, que es de la variedad cuarismenio. Y pues tiene aproximadamente 35 días de edad. Ya vamos por el segundo corte. Y pues a pesar de los problemas de plagas, enfermedades, gracias a Dios estamos logrando cosechar. Fíjate que tuve esa noticia por aquí y nos dijeron que en toda la zona, en toda la región, estuvo esa plaga. ¿No? Pero ustedes son de los pocos que lograron tener estos resultados. Sí, afortunadamente sí. Hubo un control a tiempo de la plaga. Entonces lo que nos está permitiendo que ahorita pues tengamos resultados. Resultados buenos, positivos. Oye, y platícanos y platícale a la gente por favor. ¿Qué tratamiento es el que le diste del portafolio de AgroScience? ¿Qué es lo que metieron? Sí, pues realmente para el, como le comenté, para el arranque pues todo lo que es ácidos, ácidos húmicos, calcios, niveladores de pH para el suelo, ya para la nutrición. Este, asimismo calcios, me parece que foliares y protectores para pues para la plaga. Para la plaga. Oye, todo eso, este, tú tienes ya un cálculo, un porcentaje de la temporada anterior y esta en cuanto a toneladas. Sí, pues en años anteriores con plantas sanas afortunadamente logramos tener resultados sobre las 45, 48 toneladas. Y este año se espera pues no igualar los números pero al menos sacar las ganancias. Pues eso es bueno porque este, muchos de la región pues perdieron prácticamente todo, ¿no? Y ustedes este, un buen porcentaje lo están recuperando porque estamos viendo también que el fruto, aunque es menor, es de buena calidad. Sí, así es. Sí, sí. Bueno, pues este, muchas felicidades Juan y creo que mucho, mucho depende también la asesoría que te dan las gentes de AgroScience, ¿no? Claro, sí, se les agradece bastante por siempre estar al pendiente y las buenas recomendaciones que nos, que nos dan. Y sobre todo también la confianza que tú, este, brindas. Sí, que se les brinda, sí, sí, porque responden a ella. Claro. ¿Todo este producto a qué mercado va? Lo dirigimos más a la central de abastos en la Ciudad de México, en Iztapalapa y al mercado de Guadalajara. Y con esa calidad y esa, este, nutrición, ¿va a tener buen precio? Sí, la verdad es que a comparación de otros productos se defiende bastante en el mercado. Sí, sí. Bueno. Pues amigos, si ustedes quieren cosechar cosas así de importantes e interesantes, pues no dejen de buscar a la gente de AgroScience, porque ya saben que con AgroScience se cosechan mayores ganancias. AgroScience cosecha mayores ganancias. AgroScience presentó. Mi querido Chava, ahora ya estamos en otra parte de tu rancho. ¿Cuál es aquí? Bueno, aquí es este, donde tenemos en preparación los animales para pista, donde tenemos el ganado en venta, donde tenemos nuestras donadoras. Y es prácticamente donde se hace el manejo un poquito más especializado, casi, casi animal por animal. ¿Y aquí qué es lo que vemos, estos animales? Por ejemplo, aquí en este coral estamos viendo los futuros sementales, ahorita no tenemos sementales, bueno, becerros machos de arriba del año, se han estado vendiendo. Bueno, ahorita tenemos por aquí esta camadita de becerros, hay unos becerritos, limusín, hay por ejemplo ya se hacen unos becerritos como de 13 meses más o menos, que ya en un mes a lo mejor más o menos se empiezan a trabajar y vemos otros limusín más chiquitos, un poquito más pequeños. Y esos becerritos, pues igual, a los 14 meses, como ya habíamos dicho en el programa pasado, se les hace su evaluación de fertilidad, su prueba de fertilidad, y a partir de ahí se decide cuáles van para sementales y cuáles no. En este caso, en este coral, pues todos, para nosotros todos son aptos para sementales, ¿por qué? Porque morfológicamente cumplen con todas las características de la raza. Esto en cuestión de los limusín, y en los Brahman tenemos unos becerros desde los 9 meses hasta el más grandecito, tiene los 12 meses. Y es exactamente el mismo manejo que de los limusín, nada más pues diferente raza. En este Brahman, ¿va subiendo, va cambiando el tono? ¿Se va haciendo más rojizo que es el que quiere? Sí, exactamente. Como van madurando, morfológicamente, físicamente, también el color se va haciendo un poco más rojo. En algunos casos hay algunos becerros que también pueden tirar un poquito más, hacer un poquito más amarillos. Pero aquí las líneas que manejamos nosotros, los sementales que nosotros usamos aquí, tratamos de que nos den un color lo más rojo posible. Y aquí volvemos a hablar del temperamento, ¿no? O sea, ve estos becerros, ellos se acercan a la cámara y una docilidad extraordinaria. Sí, es lo que te comentaba hace rato, pues aquí se ve el manejo, ya se representa aquí, mira, el manejo que les damos. Son animales muy dóciles que saben que, al contrario de hacerles un mal, ellos saben que aquí nosotros somos los que los cuidamos y los que les damos el trato que se merecen. Porque, pues digo, para la calidad genética que tienen ellos, pues es lo mínimo que nosotros podemos ofrecerles, desarrollarlos de la mejor manera posible. Claro. Háblanos un poquito de eso, precisamente del desarrollo. O sea, ¿qué les das? ¿Cuál es la alimentación? ¿Y durante cuánto tiempo están en estos corrales? Bueno, aquí se les da la fórmula que está a base de grano, que es de maíz, es maíz rolado, pasta de soya, su rastrojo y algo de melaza. Obviamente van sus minerales también integrados ya en la revoltura que nosotros les ofrecemos. Es una fórmula que igual nos la formula el médico Alejandro Vizcarra. Este, y aquí los becerros están, pues prácticamente desde el destete, podemos ver unos becerros ahí de destete y otros más grandecitos desde el destete hasta la venta. Y en caso de que el animal sea excepcional, pues los dejamos para pista un tiempo, los dejamos que participen y vemos de ahí si los vendemos o si los dejamos para sementarles, para repaso de nosotros, pues. Como en el caso de Gastón, que ya está, ahí está el fondo. Bueno, y esa es la estrella, ¿no, Gastón? Que ya platicaremos a detalle de él, pero es ahorita el ejemplar más codiciado. Sí, pues es el más querido, es el más chiqueado aquí ahorita del rancho porque pues nos ha dejado muchas satisfacciones, tanto en pistas como en crías. Este pasto es sembrado, háblanos de qué variedades. Sí, bueno, aquí ahorita, pues como vemos, aquí anteriormente tuvimos unas yeguas, las yeguas nos medio nos atrofiaron aquí el pasto, pero bueno, aquí tenemos avena forrajera y tenemos raygras y como vemos aquí los pastos nativos que por ahí se ve algo de estrella, se ve algo de rodex. Otro tema que hemos platicado, que ya te preguntamos, ya nos lo dijiste, los aretes, pero también vemos errados. Si te refieres a las numeraciones, aquí tratamos de que todos los animales estén errados, sean limusinos, sean braman, pero específicamente los braman tienen unos números que es lo que nos referíamos hace rato con los limusinos en los aretes y en el tatuaje. A los braman no los tatuamos, a los braman los cerramos en la pierna izquierda porque también es un requerimiento que nos hacen para, que nos piden más bien la asociación de Cebu para poder identificarlos y poder registrarlos. ¿Tú registras también tu fierro en la raza? Sí, así es, en las dos asociaciones en las que participamos nos piden que tengamos una patente registrada. Así es como se hace. Bueno, pues estos son los machos. ¿Cómo eliges aquí? Porque tú decías unos que son a la venta. ¿Cómo la gente puede venir, escoger? ¿Cómo estás haciendo esa labor? ¿Y cómo determinas cuáles son los que vas a meter a pista? ¿Cuáles te vas a quedar? Bueno, pues desde becerros. Hay becerros que tú los ves que se destetan a los ocho meses, a veces hasta de 350 kilos. Para empezar, ese es un muy buen parámetro para que te des cuenta que el becerro lo que te puede dar en una pista y también cuando, si llega a ser un gran semental, lo que van a heredar sus crías, que van a hacer pesos al destete muy elevados. Esa es la primera. Y después ya te pones a ver si de verdad va a ser funcional. Recordemos que aquí nosotros buscamos una línea mixta. Es decir que, obviamente, la raza limusín por naturaleza es una raza de carne, pero también cuidamos que tengan cualidades maternales que para nosotros son facilidad de parto y la producción lechera también de las vacas. Producción lechera no me refiero a que las vayamos a ordeñar, simplemente que den la suficiente leche para poder destetar los becerros al peso que nosotros estamos buscando, que es más o menos como de 300 kilos, 350 los ocho meses. ¿Cómo te localizan o cómo haces tú el acercamiento con las gentes que quieren mejorar sus datos o que quieren llevarse algún ejemplar de aquí? Pues ahorita ya es un poquito más sencillo el acercamiento con los clientes, debido a que ya existen las plataformas, las redes sociales, existe Facebook, Instagram, diferentes medios por el WhatsApp por los que se pueden comunicar con nosotros. También en las exposiciones es donde nos pueden encontrar y tener un poquito más de trato directo. Igual también aquí el rancho lo tenemos en Tlajomulco, en Cuescomatitlán, Rancho de la Comunidad. Y digo, aquí son bienvenidos los clientes que gusten venir aquí a ver el ganado personalmente, también aquí lo pueden ver. Servicio, atención y precio, solo en Agrícola Tazam, con los mejores precios para el campo y la ciudad. En Agrícola Tazam, contamos con extenso surtido en fertilizantes, insecticidas, herbicidas, semillas y equipos. Llama sin costo o ven. Gana más con Agrícola Tazam. Mi querido Chava, ahora creo que estamos en el corral de las reinas de aquí de la ganadería, ¿no? Sí, pues aquí tenemos un grupo de hembras que nos han dado muchas satisfacciones en cuestión de concursos, en cuestión de pistas, algunas vacas campeonas, de hecho pues la mayoría son campeonas, hay unas que no son campeonas, pero que nosotros queremos, les estamos echando ganas para que puedan participar y traernos algún reconocimiento. Más o menos, ¿en qué promedio de edad estarán? Sí, aquí tenemos vaquillas, la más joven me parece, que es la 472. Ella tiene ahorita, debe tener los 22, 23 meses y tenemos a Fesna, que es la vaca más grande, que ella en julio va a cumplir los 5 años. Oye, y de todas estas que estamos viendo aquí, ¿cuál es la mejor, la que les ha dado mayores satisfacciones en las pistas? Pues ahí tenemos a la vaca más grande, precisamente de la que acabo de hablar, ella es Fesna, ella fue campeona nacional en el 2020. Pero además de haber sido campeona en el 2020, ahora el año pasado en la expo de Zacatecas, en la nacional de Zacatecas, ella fue campeona adulta y en la exposición de aquí de Tlaquepaque, la que es aquí en Jalisco, también ganó campeonato adulto. Y bueno, es una vaca que hemos cuidado desde Becerrita prácticamente, siempre nos gustó. Y pues además de darnos los resultados en la pista, nos ha dejado dos muy buenas crías. Aquí en el rancho, es una vaca que es de una hora de embriones, también tenemos aquí embriones disponibles de esa vaca. Y tenemos también varios hermanos completos de ella que también prometen mucho. Bueno, y también creo, me dijiste fuera de cámaras, que es hermana directa del mejor semental que tienes actualmente. Sí, ella es hermana completa de Gastón, que es el actual campeón nacional de la raza. De aquí de México. En los concursos nacionales hay una categoría, que es grupo de familia, producto de un semental y producto de una madre. Y ambos concursaron en los tres grupos juntos y nos trajimos el segundo lugar nacional. O sea, somos la segunda mejor progenie del país, pues con estos dos animales. Buenísimo. Oye, háblanos de las otras reinas, ¿cuáles te han venido dando ya también este beneficio? Por ejemplo, esta vaquilla, la que está al lado de Fetna, esta que está un poquito más de algoncita, ella es la 472, es la Jericaya. Ella fue campeona reservada vaquilla en la nacional de Zacatecas el año pasado, en el 2022. Es una vaquilla que tiene una prueba genómica hecha en Francia. Bueno, de hecho, todas estas vacas tienen prueba genómica hecha en Francia. Eso quiere decir que nosotros, con un estudio que nos mandan desde Francia, sabemos que esta vaca tiene 10 y 2 palomitas de leche. Además de la carne que representa la vaquilla, con el estudio que nos hicieron con la prueba genómica, sabemos que va a ser una de las vacas más lecheras del rancho, a pesar de que no ha parido. Y sus crías seguramente heredarán algo parecido, ¿no? ¿La que vemos allá en el fondo? La que vemos allá en el fondo, ella se llama Hermes, ella es una vaca de importación. O sea, no importamos la vaca como tal, importamos el embrión desde Francia. Ella está a punto de parir, queremos llevarla a una exposición este año, no sabemos a cuál la vayamos a ir todavía, pero queremos llevar la exposición parida. Es una vaca que se trajo el embrión de Francia y fue nacido aquí en el rancho, la pusimos en una vaca de aquí del rancho, el embrión, y aquí nació. Y es una vaca que también fue campeona reservada vaquilla, pero del 2021. Hace dos años. Es una vaca que nos gusta mucho por su caracterización racial, por su color. Y pues bueno, le vemos mucho futuro también como madre. Es por eso que la tenemos aquí en el Corral de las Chiquiadas. Y también, ¿en cuántas categorías? Porque bueno, van entrando por categorías, años y todo eso tengo entendido en las pistas, ¿no? ¿En cuántas categorías pueden entrar? Bueno, por ejemplo, en los machos son cuatro categorías, son becerro, torete, joven y adulto. Y en las hembras son becerra, vaquilla, joven, joven parida, adulta y adulta parida. Ahí son seis secciones. No se califican juntas las jóvenes paridas con las jóvenes gestantes, ni las adultas paridas con las jóvenes gestantes. Acá en esta raza particularmente se separan. ¿También se puede saber el sexo? ¿Puedes sexarla en el momento que haces la inseminación? Sí, bueno, aquí en la limusina hay muy pocos toros de los que se pueden importar, que pueden ser sexados. Pero los poquitos que ha habido, hemos seleccionado, hemos tratado de seleccionar los mejores para poder meterlos aquí. Hemos usado semen sexado, pero digamos que aquí en la raza limusina es muy abundante que tengamos semen sexado. Y ¿cuál es el promedio normal? O sea, si metiendo los embriones normales, ¿qué porcentaje hay de macho y de hembras? Pues bueno, no hay un porcentaje aquí como tal. Cada año es muy variable. Pero bueno, casi siempre, o sea, casi todos los años no es muy, no es mucha la diferencia de hembras a machos. Puede ser un 40, 60 más o menos. Y a ti como ganadero, ¿qué te gusta o qué te conviene más? Bueno, depende cómo andemos, pero por ejemplo, ahorita que tenemos mucha demanda de sementales y tenemos ya una buena cantidad de vacas, para nosotros es muy importante ahorita que nos nazcan machos para poder tener la mayor cantidad de ventas y poder mantener bien las vacas que ya tenemos. Bueno, y por último, estas tres vacas que estamos viendo acá, que también están, que son de las reinas, platicame un poquito de cada una de ellas. Por ejemplo, tenemos aquí enfrente en cámara a la jacaranda. Miren, aquí está, ya está gestante. Este, y este año, este año pasado nos ganó la campeona de la raza y posteriormente en la exposición nacional de Zacatecas nos ganó campeona vaquilla también. La que está allá, ella se llama Jessy, ella es la 470. Es una vaquilla que, bueno, no ha ganado nada porque es contemporánea de la jacaranda y de la jericaya, vaquillas de las que ya hablamos anteriormente. Entonces, pues digo, ha competido con ellas. No deja de ser una vaquilla que me guste, pues. Y aquella es una vaquilla que también es hermana de Jessy y de la jericaya, de las dos que ya hablamos anteriormente. Son hijas de Engie. Ella la tengo preparando aquí para, precisamente, para tener un grupo de familia en las exposiciones nacionales y poder concursar otra vez en ese, como es en esos rubros, pues, de los concursos. Por ejemplo, esta que estamos viendo aquí, que acaricias, que es muy tranquila y todo eso, ya te da productos con ciertas características. Cuando la vas a volver a cargar, ¿buscas cambiarle esas características? Siempre que haces un acoplamiento con alguna vaquilla, sobre todo cuando son vaquillas, tratas de que el primer acoplamiento, meterle un toro que tenga facilidad de parto. Precisamente porque son primerizas, tratamos de meterle lo más de facilidad de parto posible. A veces los animales que tengan facilidad de parto no te mejoran en algunas otras cosas. Pero siempre para el primer parto es esencial meterle un toro que tenga mucha facilidad de parto. Y posteriormente vemos que hay que mejorarle a la vaquilla, la evaluamos y vemos qué cartera de toros tenemos para poder meterle. Y a partir de ahí ya tomamos la decisión de qué toro meterle para mejorarle algún detallito que nosotros le veamos. ¿Los ranchos que eliges para traer el semen? No son ranchos como tal, bueno hay un sistema que si me pongo a platicar de él es muy extenso, de selección de sementales en Francia. A nosotros que tenemos un proveedor de semen que está en Torreón y son los que nos venden el semen ya importado. Entonces ellos nos dan la cartera de toros y a partir de ahí, ellos son de diferentes ranchos los toros. Ellos nos traen los toros y ya a partir de ahí nosotros los seleccionamos. ¿En base a los caracteres? Sí, exactamente, ya a partir de lo que ellos nos puedan ofrecer ya decidimos nosotros cuáles podemos traer para el rancho y cuáles a lo mejor no son tan mejoradores para nosotros. El ganado que has estado vendiendo, ¿hay algún estado que se haya interesado más en ellos? Sí, bueno, de por sí aquí en Jalisco pues sí es donde tenemos la base de nuestros clientes. Pero hablando de otros estados del país, donde más hemos vendido es a Zacatecas. El año pasado prácticamente vendimos la mitad de los sementales para Zacatecas y algunos ya son clientes que han repetido ya comprarnos semental ya a lo mejor cada dos años aquí con nosotros. Bien, por eso, pues ahí está, cuando compra uno y regresa, ahí está la carta de presentación, ¿no? Es un buen producto, les está funcionando y qué bueno, es un estado vecino, un estado donde ya también hemos hecho ahí algunos programas de diferentes ranchos de ganado. Y bueno, pues qué bueno que siga creciendo y que vayas poco a poco llegando a más estados de la República. Sí, pues la idea es compartir las bondades de la raza con la mayoría de los clientes que puedan tener aquí confianza con nosotros. Y sobre todo, pues darlo a conocer en otros lados y expandirnos, no solamente el rancho, sino toda la raza en general. Que todos nuestros compañeros que están en otros estados echándole ganas también a la raza, pues que también empiecen a repartir sus sementales, a repartir sus vaquillas por todos lados, para que pues todo mundo se dé cuenta en realidad que pues la limusina es de las razas más productivas actualmente en el país. ¡Gracias! ¡Gracias! Servicio, atención y precio, solo en Agrícola Tazam, con los mejores precios para el campo y la ciudad. En Agrícola Tazam, contamos con extenso surtido en fertilizantes, insecticidas, herbicidas, semillas y equipos. Llama sin costo o ven. Gana más con Agrícola Tazam. Mi querido Chava, pues ya les decíamos, ya te mencionaba que creo que aquí tú estás utilizando la tecnología y estas vacas creo que estás haciendo algo con ellas. Platícanos de eso. Sí, bueno, aquí tenemos una selección de vacas que son, ustedes ven tanto como, tanto Brahman como Limusin, tenemos un grupo de vacas que ya son seleccionadas a través del tiempo que ahora que estamos usando nosotros el método de reproducción por medio de fertilización in vitro, las hemos seleccionado para que ellas sean nuestras donadoras de embriones, no todas. Cuando veas vacas grandes van a ser donadoras, pero cuando veas vaquillas, por ejemplo, como estas dos que vienen juntas aquí caminando, son vaquillas que están en desarrollo todavía aquí en el rancho, que todavía no están en edad de gestación, para estar en gestación. Entonces estamos esperando a que se les aproximen sus calores para inseminarlas. Si una vez ya palpadas, que su gestación esté confirmada, ya es cuando determinamos si son vacas que vamos a dejar aquí para donadoras, o si se van a ir al otro potrero donde estuvimos hace rato ahí en el esquilmo, si se van a ir para allá a seguir reproduciéndose normalmente como las demás vacas. Oye, este procedimiento, bueno, ya tiene unos años para acá, que está dando, creo yo, muy buenos resultados, ¿no? Así aprovechas mucho más a la vaca, ¿no? Sí, así es. Es decir que, por ejemplo, hay vacas que aquí nos han dado, por ejemplo, de las Brahman, que es a donde le estamos metiendo un poquito ahorita más a los embriones, hay vacas aquí que han parido una vez nada más, pero, por ejemplo, tenemos cinco o seis crías de esa misma vaca. Entonces, es una manera de mejorar genéticamente mucho más rápido, porque incluso nosotros aquí lo que estamos haciendo de repente es que usamos las limusín como receptoras de las vacas, de las vacas, de los embriones de las vacas Brahman. Y creo, tengo entendido, no es el caso aquí, pero en otros, no importa ya en dado caso la vaca, o sea, la raza que sea, nada más es una receptora. Sí, exactamente, con que la receptora sea aptamente reproductiva, con eso tenemos para poder meterle un embrión de cualquier raza. ¿Y va a salir el producto que estás buscando? Exactamente. Entonces, ahora, en lugar de tener a lo mejor un becerro bueno o una becerra buena, al año podemos tener cinco o diez animales de la misma calidad. Oye, eso creo yo que fue muy bueno, sobre todo también porque en el bolsillo se debe de reflejar, ¿no? O sea, ya no es necesario tener todo el ganado, tanto hembras como machos de raza, sino que ya puedes tener algún genérico y lo haces. Sí, pues sí, digo, al final de cuentas lo que buscamos aquí son animales productivos, y entre más reproduzcamos los animales productivos, mejor resultados vamos a tener, tanto en ventas como en producción de las vacas. Recordemos que aquí nosotros buscamos animales con cualidades maternales y son las vacas que tenemos aquí, son las mejores, son las que mejor representan nuestro, pues como quien dice, como nuestro estandarte, nuestra manera de hacer ganadería. Dentro de todo este mágico mundo, también hay otro que nos llama la atención, que es la engorda, ¿no? O sea, hay un concurso dentro de todas las expos, principalmente aquí en la de Guadalajara, en donde cada quien, cada ganadería puede presentar su toro de engorda. Platícanos un poco de eso, por favor, porque estamos viendo tres que estás preparando para ello. Sí, aquí en el grupo que tenemos aquí de ganaderos de Jalisco, en la raza Limusín, organizamos un concurso de engorda y una subasta de canales, bueno, también es concurso de canales, lo organizamos una vez al año en la expo ganadera de aquí de Tlaquepaque, y lo de las canales se lleva a cabo en el rastro municipal de Guadalajara. En este caso aquí tenemos tres toros preparando para el concurso 2023. Estos son becerros, son becerros más o menos como de un año, poquito más, tanteando de que lleguen de 20 a 24 meses al concurso, cuando tienen el mejor punto de maduración de su carne, y también cuando ya están expresando casi al 100% su potencial de engorda. ¿Pero qué tipo de alimentación les das? Aquí es lo mismo, bajo los mismos insumos, para no estar comprando diferentes cosas, les damos lo mismo que ya te comenté, que fue el maíz rolado, la soya, el salvado de trigo, la melaza, pero todo va en diferentes proporciones, otro cambio de dieta, en cuestión de porciones, pero no es algo del otro mundo. Muy diferente. Creo que la diferencia la hace el que estén encerrados, entonces de esa manera no hacen ejercicio y no pierden peso. Sí, exactamente, ahí podemos ver unos corrales que son especializados para los animales que tenemos para ese concurso de engorda, y también cuando va a haber exposiciones cerca, metemos de repente ahí animales que vamos a llevar a pista, los metemos para que tengan una mayor ganancia de peso. Para entrar a ese concurso, ¿debes de tener una edad o un peso mínimo o no? Peso mínimo no, tampoco máximo, ni edad, pero edad sí, no pueden entrar animales mayores de 24 meses al concurso. ¿Ya has participado en un concurso tú anteriormente? Sí, hemos participado ya en dos concursos, somos prácticamente nuevos, somos novatos en esto de los concursos de la engorda, y el mejor resultado lo obtuvimos el año pasado, obtuvimos un tercer lugar con uno de los toros de engorda, me parece que fue en la, no recuerdo bien si fue en la canal o en pie, pero me parece más bien que fue en la calidad de la carne. Bueno, pues eso habla bien, y sobre todo porque ¿quiénes son los que compran esos canales? Pues en general son los carniceros de aquí del estado, son la gente que a diario va al rastro a comprar carne, son los mismos que van ahí al rastro de la subasta, y pues aprecian ahí la calidad de los canales que ofrecemos los ganaderos de aquí de Jalisco, y pues bueno, ellos son nuestros principales clientes. Pues ya estamos llegando casi al final de este programa, de este recorrido, y me gustaría que les presumieras aquí a la estrella, a la estrellaza de esta ganadería. Sí, claro que sí, con mucho gusto, ahorita nos vamos para allá. Vamos para allá. Bueno, pues ya estamos aquí con Gastón, pláticanos de este mi querido chavo. Bueno, este es Gastón, pues como quien dice el chiqueado del rancho, es ahorita el consentido, bueno, desde que Fesna fue campeona nacional de la raza, él ya era un becerrito pequeño, y le tuvimos mucha fe, muchos cuidados, porque sabíamos que por el potencial géntrico que traía, también podía llegar a ser un gran toro, tanto para pistas, como para estar produciendo crías aquí en el rancho. Y bueno, lo queremos mucho, porque efectivamente, tal como nosotros lo esperábamos, pues sí, sí nos ha dado los resultados que hemos estado esperando. Es un toro que nos da mucho semen, es un toro con muy buena morfología, es un toro que ha venido diferentes personas de Francia aquí a visitarnos al rancho, o que lo han visto en exposiciones, y se les ha hecho muy sobresaliente. Me refiero a la gente de Francia, porque recordemos que en Francia está lo mejor del ganado de limusín en el mundo. Todo eso, y además pues que él es el actual campeón nacional de la raza de la limusín, y es un toro que la verdad que le hemos trabajado demasiado al toro, para tenerlo así como lo ven ahorita. ¿Edad y peso? El toro ahorita tiene 36, cumplió en septiembre, debe tener unos 40 meses más o menos, por ahí. Es un toro joven de 3 años, y el peso, ahorita la verdad, la última vez que lo pesé fue el primero de enero, el primero de enero pesó 1,310 kilos. Digo, es un toro que además de ser bonito, de tener ese porte, pues nos ha dejado buenas crías aquí en el rancho, y a pesar de ser un toro joven, desde chico lo pusimos a producir crías, tanto por inseminación artificial, tanto como por monta natural, ahorita ya es muy difícil de la monta, porque está muy pesado, pero por ejemplo en la última colecta que le hicimos de semen, nos dio más o menos unas 200 dosis. Porque eso te iba a preguntar precisamente, o sea, ya poco lo manejas a monta directa, pero si todavía lo logras o ya no? Depende, hay unas vacas que si lo soportan, pero son vacas a lo mejor de 800, 900 kilos, por ejemplo tenemos una de nuestras vacas chiquiadas, que se llama Bárbara, y esa fue la última vaca que montó, y esa es una vaca más o menos como de 900 kilos, pero si vemos que son vacas muy chicas, la verdad no nos arriesgamos a quebrar una vaca o algo así. Claro, porque ahí hay una combinación, tiene que ser una vaca también buena, pero también principalmente es el toro que tenga buenos remos, porque ahí es en donde asienta su peso en el momento que hace la monta. Sí, exactamente, y aquí como podemos ver, pues el toro es muy fuerte de los cuatro aplomos, se desplaza súper bien a pesar de la estructura que trae, de los kilos que trae, y de ser un toro muy joven, pues vemos que se desplaza de una manera muy fácil, y a la hora de montar las vacas, bueno, pues ojalá quisiera que un día lo vieran, es un toro que donde pone el ojo pone la bala. Es muy certero. Sí, así es. Qué bueno. Pues eso también habla muy bien, es el complemento de todo el trato que se le da, de todo el cuidado, de toda la genética, de llevarle bien todo el registro para lograr sementales efectivos. Y en cuanto a la genética, de seguir teniendo el semen de este, ya también tu ato llega a un límite, en el cual lo vas a estar poniendo, y lo demás pues lo tienes que vender, me imagino, por el efecto de la consanguinidad. Sí, así es. Va a llegar un momento en el que sí vamos a tener que vender el toro, en algún momento, no va a ser muy pronto, pero sí, definitivamente tenemos que, tenemos que en algún momento, pues llevarle a otra ganadería, usualmente ese tipo de animales los vendemos a ganaderías, pues que son especializadas también en la raza. Aquí, ¿cuántos años, meses crees que todavía lo veamos aquí trabajando? Yo aquí lo veo otros dos años, tres años más o menos trabajando. Bueno, pues así es amigos, mi querido Chava, muchísimas gracias por abrirnos nuevamente las puertas aquí de tu rancho, de tu criadero, donde vemos este ejemplar precioso, magnífico, que mes a mes sigue aumentando de kilos, me imagino, a lo mejor ya no tanto como los otros, pero ¿cuántos kilos por mes hace este animal? Pues ahorita tratamos de que ya no suba tanto, pero anda subiendo los 20 kilos más o menos por mes, ahorita en tiempos de secas, en tiempos de agua, de repente sí merma un poquito la ganancia de peso, incluso a veces ya no suben de peso de este tamaño. Y ya en pista y todo eso, ¿no le cambia mucho su temperamento? No, como vemos, pues es un toro muy dócil, es un toro que a pesar de ya montar vacas, que a pesar de ya la estructura que tiene, el líbido que tiene, pues es un toro muy manso, que incluso vemos ahí que se acerca a la cámara, se acerca a las personas, y en la pista es lo mismo, él está acostumbrado a las personas, a que los jueces se le acerquen, a que incluso a que niños lo manejen, está muy acostumbrado a todo tipo de personas, no se asusten. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente, y ya estaremos dando vuelta en un año, en dos años, para ver todo el crecimiento aquí de Tuato. Claro que sí, les agradezco muchísimo la visita, y pues espero por aquí tenerlos pronto otra vez, y que bueno, tenerles alguna novedad muy buena, más adelante. Gracias. Bueno amigos, pues así es como estamos llegando al final de una emisión más, y qué les pareció este programa excelente, extraordinario, ver el manejo, ver un animal de arriba de una tonelada, así, con esa tranquilidad, con ese gusto, nosotros pegados a él, pues todo esto habla de un manejo, de que podemos entendernos entre los humanos, y los animales. Amigos, ya saben,